Buenas chicos soy Foxmart y os traigo un nuevo video al canal. En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale. Lo primero de todo, más que nada recordaros que tengo el botoncito de unirse y el nivel más bajo son 0.99 y a partir de ahí ya podéis disfrutar de las ventajas de ser miembro del canal. Lo tenéis en el botoncito de uniros. Seguimos teniendo el pack de agente doble que lleva los tres skins, los dos estilos y las tres mochilas también con dos estilos. Bueno en verdad este de aquí tiene un estilo más porque tiene este y este. Después tenemos los picos de los tres. Después tenemos el paquete de chaqueta amarilla, el paquete de levantamiento sombrío. Después tenemos la nueva skin corazón oscuro. Unas balas que están muy finas. Cortadoras cultivadoras. Cortadoras. Astera. Cortadoras cultivadoras. Qema ruedas. Pico pelado. Tacones lejanos. Defensor escarlata. Me parto. Manos arriba. Capitán América. Consumo el Shiro y su Pico. Gran saludo. Bombita. Bombardera playera. Clab your bell. Acabo de hacer un regalo. Muchas gracias bro. A ver, espérate. Una captura. Manos arriba. Muchas gracias bro. Eres un crack. Subiré esta captura a alguna de mis redes sociales. Clab your bell. Vale, ahora te invito bro. Bombardera playera. 1200 pavos. Estruita brillante. 300 pavos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y pasaros por la pestañita de miembros para poder jugar más a menudo conmigo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.